¿Cuál es la diferencia entre una clase o un curso y un taller? ¿Cuál es la diferencia? En una clase o un curso, el alumno está allí sentado, recibe información, y con no morirse, cumple, porque todas las responsabilidades del formador, que estará dando conceptos, ideas, herramientas, en muchos casos, dando de más, donde el alumno ya no es capaz de retener nada más, y por tanto tal vez le sirva de muy poco. Mi experiencia cuando yo he hecho cursos, y he hecho muchos, he hecho muchos, es que por muy bueno que fuera el contenido, lo que quedaba realmente al final, lo que el alumno era capaz de aplicar, ha sido muy poco. ¿Cuándo se da el salto al taller? Se salta al taller cuando en vez de contar y aprender de forma estática lo que yo te cuento, como hemos aprendido casi todos, en el colegio, en la universidad, es, primero te hago vivir, y cuando vives la experiencia y tienes que enfrentarte con tus recursos, a una experiencia, bien sea un juego, bien sea una dinámica física, vivencial, bien sea un ejercicio, un rol, algo que te haga poner en práctica tus habilidades, desde ahí, al reflexionar, el aprendizaje es infinitamente mayor. Y estarás más abierto al descubrir cuáles son tus áreas fuertes, por tanto, puedo hacer cosas, y también mis seres de mejora, a aprender aquello que me falta, para conseguir llegar a un mejor desempeño, un mejor aprendizaje, y poder aplicarlo en mi día a día, que al final, es lo que queremos en las formaciones. Dame cosas que yo pueda integrar, adaptar a mi estilo, y llevar a mi situación diaria. Desde una experiencia, es mucho más fácil hacerlo. Ahora, ¿cómo se hacen? ¿Cómo logro generar yo estas experiencias? Posiblemente, a la hora de generar estas experiencias, muchos hemos recurrido a libros, hemos recurrido a links en páginas web, ahora, que es más actual, y acabamos utilizando, muchos de nosotros, las mismas dinámicas. ¿Quién ha utilizado la de X-in? ¿Quién ha utilizado algún caso de liderazgo, que al final van pasando de mano en mano, y que incluso en muchos cursos, cuando llegas a hacer una experiencia de este tipo, te dicen, ya la hemos hecho, y se te queda una cara de Dios mío, y entonces, ¿ahora qué hago con ello? Para evitar esto, yo he ido diseñando mis propias dinámicas, entendiendo el, ¿para qué las quiero poner en marcha? ¿Qué es lo que necesito que vivan? ¿Qué es lo que quiero que experimenten? ¿Y qué es lo que quiero que aprendan? ¿Cuál es la moraleja final? Y me han dado muy buen resultado. Muy buen resultado en términos de aprendizaje, en términos de satisfacción, en términos de recuerdo, y en términos de aplicación posterior, por lo cual también crece la satisfacción del público que rodea a esta gente. Oye, esto lo haces de forma diferente. Y esto, en definitiva, también me ha generado mayor fama, y mayor recurrencia con los alumnos y con los clientes. Yo utilizo y he comprado dinámicas y juegos de otros. Sé capaz de crear las tuyas adecuadas al momento, a la situación y al objetivo. Incluso algunas, en automático, según estás en directo, el grupo lo necesita. Sé capaz de generar con criterio. No hagas juegos tampoco por hacer juegos. Haz un juego encaminado a tu objetivo de aprendizaje. Aquellos lo consigan. Si sabes cómo, es fácil. Quiero que tú también puedas. Espero que sigas leyendo para conocer exactamente qué te podemos ofrecer y qué te podemos entregar. Muchas gracias. Estoy a tu entera disposición para cualquier duda, pregunta o comentario. Muchas gracias.